¡Suscríbete! Bueno, pues, ¡ostras! ¡Qué madre de un día! ¡Uf! ¡Qué justa me ha pasado! ¡Qué justa me ha pasado el pedazo de máquina! Bueno, bueno, ha pasado, ha pasado. ¡Ostras! Ese te ha dado una caricia en el coche que te arregla, ¿eh? Máquina esta es de una excavadora. Bueno, pues nada. El rayo láser, el rayo láser. Así lo llamo, el rayo láser. Mira, para quien no lo sepa cómo grabo, grabo así. Va así, plegado. Y cuando es para bajar adelante, pues lo llevas así. Y va bastante estabilizado, bastante bien, ¿eh? La verdad es que me voy a quedar con este sistema. Apreta un poco aquí, ¿ves? Si lo tensas para grabar, te aprieta un poquito lo que es la mano. Un poquito aquí. Es regulable, pero... Pero es verdad que tampoco lo puedes dejar muy flojo, porque luego tiembla. Entonces, para bracear normal lo llevas... Oh, esto no se está viendo bien. Para bracear normal lo llevas un poco flojo, ¿eh? Y cuando vas a grabar haces... Lo tensas aquí. Tensas, apretas la mano para que no vibre. Y ahí lo llevas, ¿eh? Va bastante bien, va bastante bien. La verdad es que... Ultra Barcelona la grabé con este método. La última, la Terra Negra, la grabé con el palo. ¿Dónde está el palo? Tenía por aquí el palo. ¿Dónde lo he dejado? Lo tenía por aquí el palo. Lo he dejado atrás. Me parece que lo he dejado atrás. Y es verdad que es más incordio. Queda un poquito más estabilizado. Mejor imagen de lo que es el propio corredor. Pero nada que ver con el modo competición que puedes llevar con esto. Con esto puedes llevar modo competición. Son 300, 250 gramos... Casi 300 pesará con todo el soporte. Pero la verdad es que... Es otra calidad. De cara... No a grabar, sino de cara a correr grabando. No es que grabe mejor, sino que puedes correr mejor. Venga. Vamos con la crónica. Si se nos se me olvida, vamos a quitar el cartelito que hemos dejado aquí en el coche. Ojo, que aquí hay un corredor. Aquí hay un corredor. Y que nos han dado la organización para que marcáramos los coches si queríamos. Esa no es la obligatoria. Ya está. Hemos corrido con el dorsal. A ver si lo podemos poner. Dorsal 580. Nos han dado una medalla muy guapa. Muy guapa. Que es de cristal. Ojo. Cuidado que no se nos caiga. Cuidado que es cristal bueno. Así que cuidadito. Finisher UTMC 2020. En este caso no lo pone, pero versión trail. No es la ultra del ojo. Y ya está. Son las 4 y 14 minutos de la tarde. O sea, llevan mucho rato. Pero la verdad es que... ¿Qué puedo decir? Me lo he pasado súper bien. Bien en la carrera. Bien después. Porque además me he encontrado con un montón de compañeros. De gente de alguno que no conocía. Que eran como mis ídolos además. O sea, ¿qué más puedes pedir? Cuando encuentras gente, corredores buenos. Buenos de verdad. Y que te lo encuentres. Y puedes hablar con ellos. Y saludarlos. Fantástico. Así que... Ya está. Venga, vamos como ha ido la carrera. A ver. Material. Cinco orejones. Antes me he llevado un brownie. Que me ha hecho mi mujer. Para lo que es para el camino. Después de hacer una papilla de carga. Nos he hecho papilla de carga. Lo digo para incluir todo. Porque si dices, bueno, ¿cómo te ha ido la carrera? Ya. Pero ¿qué has comido? Entonces vamos primero también. ¿Qué has comido en la carrera? Pues eso. Desayuno. Zuma naranja. Papilla de carga. Una dos horas antes. Dos horas y cuarto antes de la carrera. Porque cuadraba así por el tema de tráfico. O sea, de llevar el coche. No he podido acercarme a una hora y media. Que es lo ideal. Pero bueno. Una dos horas. Dos horas y cuarto antes de la papilla de carga. Y luego por eso hemos compensado con algún brownie. Un par de brownies. Que es como un bizcochito. No de chocolate. Normal. De harina y tal. Y es con eso que hemos hecho, digamos, el aguante. Podríamos haberlo hecho con un poco de arroz y tal. El tema era que una vez que te subes al autocar. No te puedes llevar una cienvera con arroz. Porque luego ya vas tal cual. O sea, para la salida. No puedes llevarte una mochila. No puedes llevarte nada. Entonces lo que he hecho es eso. Llevarme un par de brownies. Y ya está. Me he comido eso. Me parece que uno justo antes de coger autocar. Y luego otro después. Vale. O sea, hemos llevado aquí la mochila. ¿Con qué hemos corrido? Pues hemos corrido con la mochila de 3 litros. La... Iba a decir la Salomon. No, es como una Salomon. Pero es Raylay. Está currada. Está currada. Pero le tengo mucho cariño a la mochila. Aguanta lo que le eches. Con autotensadores. Que no los aprieto, ¿eh? No los aprieto. Pues ya la llevo suficiente tensada por delante. No los aprieto. Pero si no, le podríamos rehacer. O sea, apretar aquí. ¿Eh? Apretar ahí para que esto cierre bien para una bajada muy técnica. Dices, aquí me la voy a jugar. ¿Quieres apretar? Porque luego hay que aflojar. Porque si no, no respiras, ¿no? Pero si le queda apretar, pues ahí hay la posibilidad de apretar. Me he llevado los cascos. Me he llevado los cascos. Porque, si, al final voy a mi rollo. Estaba diciendo, ¿me los llevo o no me los llevo? Bueno, como llevo la gomita finita, pues se oye más o menos el exterior. Y si tienes que en algún momento oír, pues nada. Le haces un toque, clac. Y queda el silencio en el instante. Los paras. Escucha lo que tengas que escuchar. Y vuelves luego. Y la verdad es que vas más organizado con los cascos. Sin casco, pues es más aburrido, ¿no? Y ya está. Hemos corrido con el móvil ligero. Móvil ligero. No hemos llevado el grande. Es este. Lo digo para la gente que lo tenga en cuenta. Pues, ¿cómo corres? Pues yo el grande no lo uso. El grande lo llevo en bici. En bici sí lo llevo. Porque me interesa si mi mujer manda mensajes y tal. Pero lo que es para correr, siempre llevo el pequeño. Le cambio la tarjetita de dentro. Una por otra. Y llevo el 62 o 65 gramos. Va bastante bien. Venga. Hemos cogido eso. Los dos brownies. En el tiempo, digamos, antes de la salida. Luego, justo antes de la salida, un orejón. No me consigo uno o medio, ¿vale? Dos traguitos disotónica que la hemos llevado en los softflash. Aquí. Hemos llevado dos softflash a una medida... Este ya se ha vaciado. Lo hemos llevado por aquí, más o menos. Hace 3,50. Esto es de 3,50. Pues los dos repartidos iguales, con la inmeisotónica igual. Un poquito de creatina. Han llevado un poquito de creatina en polvo. Más la isotónica casera que llevo. Es lo que he llevado. Y luego he tomado cápsulas de cafeína... Creo que me he tomado cuatro. Creo que me he tomado cuatro. Una antes de arrancar y luego la he ido repartiendo. Cuando he estado en la parte más de... Por ejemplo, ya no he tomado más. A partir de que estábamos llegando a la cima del corredor, del santuario del corredor, que es ya luego donde va a empezar la bajada, ya no he tomado más cafeína. Porque ya he considerado que más o menos era el punto tomármela justo cuando estaba ya antes de llegar para que me haga un pelín de efecto la cafeína. Yo no tomo geles con cafeína. Entonces, en este caso lo compreso por eso con cápsula de 100 miligramos, flojitas. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues eso. Tomar la última justo antes de llegar al punto más alto de la carrera. Al punto, digamos, donde están más cansados. Y luego ya empieza la bajada. Y considerando que ahí ya iba bien. Hemos tomado esos orejones cada 20 minutos más o menos. Medio orejón de melocotón. Y la isotónica, pues eso. Más o menos por aquí aproximadamente. Los dos, que son unos 300, unos 600. Hemos llevado un poquito más. Ha sobrado. Fijaros que tengo aquí. En el otro tendré otro poco. Nos ha sobrado un poquito. Pues eso, le hemos echado un poquito más de cantidad por si acaso. Por si acaso hacía un poco de calor y tal. Pues hemos sido muy frescos, la verdad. Muy bien. Vamos a ver que esto siga grabando. Sigue grabando. Sigue grabando. Eso es importante. Eso sigue grabando, colega. Y ya está. No hemos llevado gafas. ¿Por qué? Porque en principio no hacía mucho sol. Entonces no hemos llevado gafas. Y solo hemos llevado gorra. Por si llovía o tal, ¿no? Lo que es cortavientos. He llevado cortavientos. En este caso había previsión muy buena de tiempo. Entonces era material obligatorio. Era recomendable la chaqueta de membrana. Entonces yo lo que he hecho es llevarme cortavientos que he considerado que por la temperatura que estábamos saliendo, que eran unos 15 grados o más cuando hemos empezado a correr, 15 grados, y la posibilidad de lluvia era bastante baja, con mucho y iba a chispear. Digo considerado. Digo no, no. Nos llevamos el cortavientos, que lo llevo aquí. El cortaviento ultraligero este. Ultralight me parece que pone por algún lado. No me acuerdo si pone ultralight o no, pero bueno. El ligerito, ¿vale? El ligerito Calenji. Va súper bien. 90 gramos la caña. Y barato, ¿vale? Y hemos casi salido con eso, pero ya lo veis en el vídeo. En el último momento he visto que cambiaba, se despejaba. Digo, pues fuera, detrás a la mochila. Digo, si la cosa se pone mal, pues lo volvemos a coger que no. Pues hemos ido con manguitos hasta aquí y tirantes. Entonces, he ido de coña, de coña. O sea, he ido fantástico. Lo que es la temperatura, de coña. O sea, fantástico. Y he acertado. Por la ropa he acertado de calle. Y qué más. Entonces, bueno, la salida ha sido, pues como siempre, fuerte en estas carreras de 25 kilómetros. Pues 24. Al final me ha marcado 23, 470. 23 y medio me ha marcado, ¿vale? Y desnivel 960. 9,35 positivos, 9,60 negativos. Como este es un poco tacañete. Normalmente acierta con los negativos. Entonces 9,60 positivos es lo que ha salido de la carrera. Yo creo bastante exacto. 9,60 positivos. 23,470, 23 y medio. Es lo que ha marcado. Y tiempo. 2 horas 37. Podría ser 2 horas 39. No he mirado la... No tengo la estadística oficial. Pero 2 horas 39 yo creo que es lo que habré tardado. Y bueno, posiciones. Posiciones. Uno de máster. Contento. Contento. Es una carrera que me da buenas sensaciones siempre. Porque si en una carrera quedas contento con la posición que sacas y tal. Pues qué más quieres. Pues la repites. Entonces la verdad es que es una carrera que me gusta. En este caso, el año pasado hicimos la Half. La de... Bueno, me parece que se llamaba Maratón. Bueno, 48 o 50 kilómetros el año pasado hicimos. Y este año, como estamos en modo bici, pues medio modo bici para ultrabike. Que estamos ya... Bueno, nos quedan todavía cuatro meses o algo así. Pero ya no podemos entrenar todo lo que queremos a traer. Entonces hay que ir soltando algunos días que ya hoy no traer. Hoy toca bici. Entonces, pues bueno, como no hacemos tanto volumen, pues eso. He decidido irme a por la distancia más, casi la más corta. La más corta en la Short, que creo que son 14 kilómetros. No sé cómo se iba a estar. Los 24 kilómetros han salido. Y bien contento porque, bueno, para estar en modo medio mantenimiento de traer, pues bueno, nos ha ido bien. Que he comentado, 18 de la general. Uno en categoría exacto. Igual que el año pasado en la otra distancia, que es uno de categoría de máster. De máster en veteranos. No sé en veteranos cuánto equivaldría, pero yo compito en máster. Por edad, 50 y... Mañana, dos días y hago 52 años. Tampoco podemos tirar cohetes con esta edad. Y bueno, muy contento, muy contento. De que cada vez que hago esta carrera en una distancia a otra, pues por lo menos en categoría máster quedó bien. O sea que, fantástico. Sensaciones. Pues mira, cuando iba en el kilómetro 5 o 6, iba mirando y digo, hostia, pues para llevar 5 o 6 kilómetros iba cansado. Iba cansado con las piernas un poco, un poco, no vamos a decir vacías, pero un poco más vacías de lo normal para llevar 6 kilómetros. Y no me acuerdo si iba a 350 positivos o algo así. 6,350 que ya empieza a estar inclinado. 6,350 empieza a estar inclinado. Y para esa distancia, la verdad es que iba un poco con las piernas un poco... No tan fuertes como a mí me gustaría llevarlas, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, aflojar un poquito. He aflojado un poquito. He dejado que, digamos, el rango medio de pulsaciones se baje un poquito a costa de perder alguna posición. De alguna persona que me ha adelantado. Pero a costa de perder alguna posición he decidido, digo, vamos a aflojar un poquito. Porque es verdad que al ritmo que iba, pues aguantar los 25 hubiera costado un poquito. Hubiera costado... me hubiera penalizado la bajada. Hubiera estado más débil en la parte de bajada final. Entonces digo, pues mira, vamos a usarla, vamos a jugárnosla en sentido de decir, vamos a dejar perder alguna posición, pero vamos a bajar el rango medio de trabajo, de pulsaciones, que nos veamos un poquito más sobrado de pulsaciones, que no lo veamos tan justo. Porque si no, luego ya, cuando ya he ido un poco mejor, habremos ido al 89-90% todo el rato de rango. 89-90% compensando la edad. Ojo, yo, si yo, alguien mira las pulsaciones a las que voy, que no me he llevado pulsómetro hoy, banda, pero si alguien mira las pulsaciones, yo estoy trabajando al 96 o 97% de rango 3 horas. Cuando entreno fuerte, 96-97% de rango a edad real. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que eso hay que compensarlo. Entonces, yo no trabajo a 51 años de edad real, sino que trabajo unos 39 años, 40 años. Entonces yo, cuando hago el equilibrado, yo digo, vale, realmente, ¿a qué pulsaciones trabajas? Yo trabajo como una persona de unos 39-40 años, realmente. Por el tiempo que llevo, al final ya llevo 7 años dándole al trail, ¿no? Bueno, prácticamente faltará un mes para llevar 7 años dándole al trail. Entonces, pues bueno, realmente hay que ajustarse la edad y decir, ¿qué edad tengo de trabajo? 39-40 años. Vale, vamos a mirar qué rango de pulsaciones me corresponde a lo que yo estoy trabajando. Y yo trabajo ahora al 89, por ahí. 89-90% en estas carreras suelo ir al 89-90% de rango, que es lo justito, lo justito para aguantar toda la carrera. Si entráramos en el 91-92% real, 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 comparando con un corredor de 39-40, caería, caería en la parte final, no tendría piernas para aguantar las bajadas bien, no podría llevar la velocidad que he bajado, que he bajado bastante rapidillo, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, le hemos dado cierta caña en las bajadas, porque más o menos hemos reservado un poquito y teníamos piernas en la parte final, la parte final, que es desde santuario de corredor hasta meta, le hemos podido darle cierta velocidad, ¿cuánto es? 4 el kilómetro. A ver, vamos un poco tocados ya. A 4 el kilómetro habré hecho la parte ya llegando a meta, más o menos 4 el kilómetro, algo así, ¿vale? 4-10, no sé, algo así. Y bien, he recuperado algunas posiciones en la parte ya final, o sea que contento. Luego otra cosa que sí que me ha llevado, está optimista, porque a pesar de que primero, primero cuando tú sales de una carrera rápida como esta, ¿qué vas a encontrar? Pues que te pasa a mucha gente, es una carrera rápida, es una carrera en la que hay gente joven, que tiene muchas más pulsaciones de margen que tú, que es rápida, que tira mucho más que tú, que te potencia. Entonces tú tienes que decir, vale, yo confío en que yo sé que esta distancia la manejo bien, y sé que yo si llevo mi ritmo que yo tengo que llevar, sé que la acabo bien y me quedan piernas cuando me esté terminando, ¿vale? Y hemos simplemente confiado en qué nivel tenemos. Nivel que tenemos, saber cómo yo corro cuando yo aprieto, cuando yo voy de scan más flojo en mi distancia, en mis entrenos, que son, realmente mis entrenos son de 26, 900 y pico, 26, 27, 900 y pico es cuando entreno, entonces realmente tenemos súper controlada la distancia y el del nivel. Entonces simplemente, vamos a ver, estábamos grabando, estábamos grabando, pues es confiar, al final es confiar. ¿Tú tienes el trabajo hecho? ¿Tenemos el trabajo hecho? Y yo, pues, sin querer abarcar más de lo que tenemos, es decir, si yo me hubiera dicho, venga, aquí aprieto como los jóvenes, pues hubiera petado un poco, hubiera petado un poquito en la parte final. Entonces, ¿qué hemos dicho? No, no, nosotros sabemos cómo entrenamos y sabemos lo que damos. Si sabes lo que das, dices, pues hasta aquí llegué. Entonces yo digo, a partir del 6 o algo así, afloja un poquito, vamos a aflojar un poquito, bajar el rango de pulsaciones para que no gastes la energía tan rápido y vamos a ir haciendo, y poco a poco, ir haciendo, ir haciendo, he conseguido recuperar alguna posición. Entonces, gente, que antes me ha adelantado, luego he visto que más o menos, si yo mantenía mi nivel, mi nivel bastante estable, que yo no penalizo, si yo voy bien, no penalizo en la parte final, no hago la parte final más lenta que la parte del principio, si vas ajustado, y no se ha salido bien, así que, que bien, bien, partes, algunas, hemos subido algunas cuestas andando, algunas sí que hay que reconocer que la hemos tenido que subir andando para reservar piernas para luego las bajadas, porque yo puedo subirlas corriendo, pero además que luego viene la bajada y la bajada penaliza, entonces dices, que me queda algo de pierna para la bajada. Entonces, aunque hemos hecho mucha, mucha parte del 10, 12%, cosas así, 12%, las hemos corrido, tranquilitos, pero las hemos corrido para arriba, a partir de ciertas inclinaciones, y de que había mucha piedra y tal, hemos tenido que decirlo. Bueno, colega, aquí hay mucha piedra y hay que saltar y todo lo que sea levantar el pie más de la cuenta para hacer como escalón para arriba, te penaliza y te destroza bastante, te cansa mucho. Entonces ahí he dicho, digo, venga, anda, esos tramitos anda y conserva, y ya está, y hemos confiado simplemente en el nivel que tú tienes y decir, poco a poco ya irás saliendo, ya irás saliendo, ya irás saliendo, y perfectamente. Hemos ido aguantando muy bien, muy bien hasta la parte del corredor, que es la parte más alta, el santuario, y de allí para abajo nos han quedado piernas para las bajadas súper, bastante técnica, bastante técnica, unas bajadas bastante divertidas, le hemos podido jugar bien, sin caernos, también es la suerte, tú te puedes caer o no te puedes caer, eso es suerte a veces también, pero bueno, teniendo un mínimo de pierna para saber que la pierna es lo bastante rápida para bajar técnicamente y para soportar las frenadas en las bajadas, porque había bajadas, hombre, que no es que diga, son muy complicadas, pero si las quieres hacer rápidas, sí son complicadas, depende de la velocidad que quieras bajar, ¿no? Así que, bueno, muy contento, me ha sobrado algún orejón por ahí, o sea que, bien, resultado que hemos gastado, 300 por 2 disotónica, 5 orejones, uno justo antes de salir, y luego, bueno, me ha sobrado uno, uno tengo por ahí, o sea que 4 orejones, y bien, una carrera corta, no puedo decir mucho más, bien, muy divertida, guapísima en la parte del corredor para abajo, si llegas, lo hablaba con amigos, si llevas pierna, guapísima, si no llevas pierna, una mierda, pero si llevas piernas que medio puedes defenderte, guapísima, ¿vale? Así que, hemos hecho eso, me lo he pasado muy bien, muy guay que me he encontrado eso con compañeros, que he podido hablar con gente buena, yo, vamos, firmo porque todas las carreras se han así, y ya está, nos vamos para casa, he comido bocadillo vegano, que nos tenían ahí reservado la gente que era vegetariana o vegana, que lo habíamos apuntado en la descripción, hemos comido bocadillo vegano, así que nos han cuidado mucho, dos Coca-Cola, me he tomado eso, dos Coca-Cola, el bocadillo, un poquito de naranja al llegar, y ya está, y aquí queda todo dicho, crónica un poco larga, pero bueno, para lo corta que es la carrera, demasiado enrollado, y ya está, seguimos dándole, próxima parada a ultrabike, está más fuerte, son 24 horas en bici, esta va a ser más durita, no va a ser lo mismo que está, pero bueno, es lo que, como diría, es donde te metes, te metes en un benjenal y dices, voy a por esta, pues ahora chico, aprieta el culo, y cúrratela, y entrena lo suficiente, es lo que hay, te comprometes y dices, voy a hacer esta, al menos hay que intentarlo, que luego salga o no salga, eso ya es casi, como te diría, secundario, pero si tú has entrenado lo que tú querías entrenar, no vas a decir lo que te toca, lo que te toca, hay maneras diferentes de verlo, pero si tú has entrenado lo que tú querías entrenar, y has, ¿cómo te diría?, has trabajado contigo mismo honestamente, es decir, he entrenado lo que he podido, que me ha permitido la familia, me ha permitido la situación, y yo he hecho mi trabajo, que luego la carrera te salga mejor o peor, casi te diría que, bueno, hombre, nos gusta que te salga bien, pero si no te sale, da igual, tú has hecho las cosas bien, y yo creo que es lo importante, quedarse con eso, es decir, mi cabeza ha mandado, he hecho las cosas bien, y ya está, un abrazo a todos, un abrazo a Aitor Leal, a Miguel Leal, a Isaac, Torija, unos supercrash, Albert Mora, que también lo he visto por ahí, a Ladri, que no lo he acabado de saludar, pero ha quedado segundo o tercero, de la, no me acuerdo si es la Ultra o la Half, el Adrián Matas, un abrazo, no lo he saludado, lo he visto por ahí, igual, ya, y no ha coincidido, pues no lo he saludado, pero un abrazo igual, y no sé, y un montón de demás compañeros, Alejandro, quién más me ha dicho, me van diciendo los nombres, pero se me olvidan, un abrazo a todos, que me habéis venido a saludar vosotros, que yo, pues a veces sí que me acuerdo de vosotros, otras veces no, y ya está, que nos vayamos siguiendo, viendo en muchas carreras, que, bueno, salud sobre todo, para todos, y ya está, que nos encontremos a gusto, y que disfrutemos del trail, que esto, el trail, trail tiene algo, tíos, tiene algo, tiene algo, y saludo a las chicas que han ganado, que también he encontrado alguna, y le he dicho, ¿qué, cómo vas? y tal, y le he dicho, lo mismo gana, ha ganado, ha ganado una chica, ha ganado, ha ganado la, la de féminas, la de, la trail de, de la distancia 25, ha ganado la trail, o sea que, enhorabuena igual, chicas, y ya está, un abrazo a todos, adiós, estoy grabando la crónica, voy a saludar, venga, que vaya muy bien a todos, un beso, chao. Gracias. 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 Gracias.